¿Con quién era que te andábamos? Con el huevo. Con el huevo. Mira la comida que se dio allí en Dejoche ahora, de carne. ¿De quién? En Dejoche, de carne, de verduras y arroz. Sí, pero él comió allí en Dejoche ahora, ahora que estás a esto. Yo no me fui comer, que anoche tenía uno. ¿Un qué? Antenoche otro. No, yo no, yo no, tenía tres días, tres días tenía que no viajar. Yo hablaba contigo. Y yo lo fui hoy. Y entonces, ¿cómo? Y ahora vamos para San Juan y yo. ¿A San Juan? 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 ¿Reno nunca llegué a la bandida alguna vez? A Gaspito tiene una maña. ¿Sabes qué ha dicho allí? Díganlo tras con el cementerio allí. Otra vez. Yo lo fui a Gaspito, Reno. Me dejó allá. No, esto así debe de meter en un seador. Le dejó con esta calote para que aprendan como un pajarito. ¿En qué plan dos se enchufa? Hasta se enchufa. Oye. Chú. Para que tú veas. Ándalo rezo, ahora ya no lo eres fredo. Él carga una botella de leche ahí. Bebe un chinchón de leche Le carguen la botella de leche ahí De leche, de leche, de leche Se da viejo que le dio 50 pesos ¿Cómo que se llama el hermano de Llaguedo? Ah, Papito allá abajo Papito, yo le puse la zona ¿Cuándo viene Papito? Papito se llama No, ese es Papito y el papá de Cosas El hermano de Aguedo ¿Qué dice el que hay en Aguedo? El Melio, el Melio y el Melio ¿Las quién? La hermana de Juanito, una persona A Roselia, ahorita Son unos 20, yo la puse ¿Dónde? A Roselia ¿Dónde está la casa Lolo? ¿Dónde está Tony? ¿Dónde está él? Siéntate ahí mucho ¿Dónde está? ¿Dónde está Victoria? ¿Dónde está acá? ¿Dónde está ella? ¿A quién sabe? En la casa Yo fui, yo fui más allá ¿Dónde estaba Victoria allá? ¿Dónde fue? De Cucu ¿Dónde había gente ahí? Victoria se fue para dónde? ¿Dónde está Victoria? ¿Dónde está Victoria? ¿Dónde está Victoria? Fuimos de Victoria, de Cabela Victoria Estaba ahí Y también fuimos de Cucu Tampoco no estaba ahí ¿Dónde está Melisa? ¿Dónde está Melisa? ¿Dónde está? ¿Dónde está Policar que fuimos, tío? Te dio un besito, te dio un besito Un besito, un besito Un besito y un abrazo, diablo Y yo lo contento ¿Dónde está allí? ¿A quién? ¿Quién? Feimín, el Mesú Feimín Yes Ponte, eh, ponte, eh Que juicio ya Ve que viene allá, ve, ve para allá, ve Esa le avanza la hueva, ve que La hueva es una, está buena ahora Pa' comer, si quisimos, no? Chuba, ve que viene allá, ve ¿A qué no me sé que viene allá? Si me da cien pues si quedaba A mí me sé que viene allá Bajando Dolores, Dolores Dolores ya es no se va más se lleva a Femín ahí en el montaje ¿por qué? yo lo llevo si quieres yo lo llevo si quieres yo ando muy rápido para andar en el motor jajaja este era como ahí Felipe es desgraciado y el disco de motón que yo te enseñe ahorita tengo yo un montón si en el mundo que nacimos necesitarán las traiciones dile que las mujeres fueran santas y los hombres fueran cachones pero dile a un borracho que murió un borracho por aquí en tu barrio donde está que es así que es un Pablo no no está el borracho también el borracho también dame un consejo que es así agarra esta es una foto ay dios y nena Lilo una foto ay 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 Lilo y nena como es Lilo ay dios y nena y nena y nena y nena 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 y nena يت el borracho ven nena completed nena �� nena nena ten nena cheaper No, nena. ¿Quién te cojo los lentes? Llegó que el lente... No, no, la docente... No, no, te coje la bola, si. Sí, ahí se lo cojo. Ahí se sube, nena. ¿Dónde está el burro y allá arriba? Allá, allá arriba. Anda a buscalo, anda a buscalo. Pero ve, dice no, se a un marzo, nena. ¡Dé, descoge! Que le nací hoy, ya, que vaya allá. Vene. Yo voy a buscarlo ahora, ¿dónde está el burro? Allá, yo voy para allá a buscarlo ahora. Allá. Ahí te lo buscas y dices que te lo va a comer. Guándalo, ¿sí? Guándalo, ¿sí? Guándalo, ¿sí? Guándalo, ¿sí? Guándalo, ¿sí? Así que tú consigues los lentes, güey. Vámonos, que te lo vayas a buscar. Me dice que lo vayas a buscar. Ahí te lo vayas a buscar. Ahí te lo vayas a buscar. Guándalo. Ay Dios. Ay Dios. Ah, Dios. ¿Han esto? Yo voy a buscar como lentes, que no puedo, como es una paz leyendo allá. De diablo. Y él que va para allá, orilla, te lo vas a necesitar para guayar, tío. Eso es para él. Yo más ahí te lo vas a necesitar. Ah, pero yo te lo quito, si no lo vas a necesitar. Sí. Nena, ¿sí? Es una paz con poca agua. Se me quema. Y si me quema aquello, un poquito igual de la zona. Entonces yo que voy. Pero bueno, ya tienes tres humo con este, el otro, pero tú vas a buscar. Guándalo, ¿sí? Guándalo, ¿sí? Guándalo, ¿sí? Guándalo. Guándalo, ¿sí? Guándalo, ¿sí? Guándalo, ¿sí? Guándalo, ¿sí? Es que usted decía, pues, hay unos cuantos a la bebé. Pues, ya estoy en su bebé. A ver, bebé, pues. ¿Vas a dar un barco? Mi ojo, se les ha borracho. A ver, a Victoria, a Victoria. Uh. Ha, a Victoria. ¿Qué? ¡Vistoria, Victoria, Victoria, Victoria! ¡Vistoria! ¡Vistoria! La verdad es que no lo van a cobrar y que no se lo van a mandar. No le vaya a buscar el agua. ¿No le vaya a buscar el agua? Eh, eh bien. ¿Qué le va a buscar el agua? No, 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 no. ¿No le va a buscar el agua? Eh, eh bien. Me preste. ¿Qué?